Soy pariente del mar, soy barro y arena Soy agua que corre buscando un momento de felicidad Vos me iluminas con naturaleza Sos como un faro que siempre me guía al mejor lugar Y si me voy, voy a volver algún día Quiero verte otra vez, mi corazón nunca te olvida Aunque me quieran quitar la alegría Vos me das alma, corazón y vida En tus orillas, pescando canciones, me quiero quedar Muy buenos días amigos de Entre Ríos de Sol a Sol Los estamos saludando en esta jornada de lunes Comenzando una semana muy especial, muy particular Pero antes le debo dar la bienvenida Soy José Lozapata, nos acompaña Néstor Coglieri Aquí desde Chajarí, Entre Ríos ¿Cómo estás José Lozapata? ¿Cómo estás? Buen día Acá estamos, bien desde Chajarí, Entre Ríos Muy buenos días para todos, para todos Entre Ríos Muy buenos días, bien, buena mañana, buen lunes, buen clima ¿Cómo estás? Pero bien, arrancando nosotros y debemos hacer la aclaración Porque habitualmente los lunes corresponde en esta propuesta Que une a toda la provincia de Entre Ríos La gente de Colón, le mandamos un saludo grande a la gente de Colón Sabemos que inconvenientes puntuales han imposibilitado Que esos estén hoy lunes Por lo tanto estamos nosotros en su reemplazo Tratando de hacerlo de la mejor manera posible En un día espléndido Sí, la verdad que sí, después de un fin de semana Que hemos pasado acá en la zona, en la ciudad de Chajarí En el departamento, bastante agradable Pero ya con el otoño presente Sí Saludamos a los compañeros entonces Que nos están dando el pase Exacto Que no están en el programa en este momento Pero sí le estamos dando el pase a el programa Que está dejando ahora Exactamente Lo tenemos acá bien anotadito El conductor del programa es Chiqui Rolón Junto a Mariela Silva Y Nelson Lalanda Que es el productor del programa Ustedes los estamos saludando compañeros Bueno, muchísimas gracias por dejarnos la pantalla caliente Decíamos una semana especial y particular La que comenzamos a atravesar En virtud de que se mezclan algunas sensaciones Por un lado la situación Bueno, de la pandemia Y los anuncios Que venimos conociendo en estas últimas horas La llegada de la denominada nueva ola de contagios Pero por el otro lado Aproximándonos a un fin de semana particular Especial Como el fin de semana que viene Sí, es cierto Estamos todos un poco expectantes Con esto de la segunda ola Del coronavirus Del cierre de fronteras Viste, en algunos países para la Argentina Estamos, la verdad que preocupados con este tema Pero por otro lado Tampoco podemos escapar a lo que es Un mega fin de semana turístico Con, por lo menos nosotros En lo que hace a nuestra zona turística El 100% de ocupación Exacto Y creo que esto es importante Tenerlo en cuenta también Entonces se juega un poco Con esa cuestión que genera la ansiedad ¿No? Por un lado La ola segunda del coronavirus Y por otro lado El turismo Que está ahí a flor de piel Porque se viene un fin de semana Muy especial Como vos decís Sensaciones mezcladas Porque aparte también La cuestión religiosa Indudablemente Nos aproximamos a una Semana Santa Que quizás de lo religioso Tendrá algunas particularidades Diferentes a lo que fue El año pasado Cuando estábamos todos Confinados De alguna manera Ahora Hay actividades Paulatinamente Al menos aquí en la ciudad de Chajerí Suponemos que en todas las ciudades De la provincia Entre Ríos Y en nuestro país Las actividades religiosas Comienzan a tener presencialidad Como de hecho está ocurriendo Sí Y la particularidad también Que se da Cómo son estas cuestiones De la pandemia ¿No? Y la cuestión de online Internet Vía Zoom Vía online Bueno Y Jesús también atiende online Ahora ¿No? Exactamente Porque Jesús nos escucha online Ahora por internet Al fin y al cabo Al fin y al cabo Se dio esto ¿No? También Increíble Bueno Néstor Vamos a comenzar Y con los televidentes A recorrer Lo que el pronóstico Meteorológico Está adelantando Puede llegar a ocurrir En diferentes lugares De la República Argentina Por lo visto En este gráfico Prácticamente de norte a sur De como se dice De la Quiaca Ushuaia Y de Mendoza Muy parecido ¿No? Condiciones estables Sí Muy parecido La verdad que sí Fijate que si miramos Todo el litoral argentino José de los Zapata Estamos mirando Para la provincia De Entre Ríos Que va a estar nublado Con una máxima De 16 grados Esto es para Paraná La capital de la provincia De Entre Ríos Que es la referencia Que están las capitales En general Exacto Ahí está Entre Ríos Por ejemplo Pero ya ha llegado el otoño Indudablemente Fijate vos Las temperaturas ¿No? Recién Ya para Para el lado de Formosa Todavía sigue Temperatura cercana A los 20 grados Pero para el resto Está por debajo O cercano A los 15 15 Y viste que igual No mucho 20 grados Ya no es demasiado Estábamos hablando De 30 32 grados Ahora la máxima De 20 Claramente Ya en la ciudad De Chajarí Llegó el otoño Las hojas Lo demuestran Si nos vamos A la provincia De Corrientes Tenemos que va a estar Nublado A parcialmente nublado Con 16 de máxima Ya Misiones Una de las provincias Más lindas del país 16 grados de máxima Con un sol gigante Fijate Exactamente Una de las provincias Que más turismo Va a recibir En este fin de semana También La zona de Cuyo También Va a estar muy linda Cuyo Y Neuquén ¿No? Si Si bien en Neuquén Se anticipan temperaturas De 6 grados Va a ser mucho frío El frío cordillerano Seguramente va a comenzar A invadir Gran parte De la región Precordillerana Argentina Pero condiciones estables De Neuquén Hasta San Juan Catamarca Como estamos viendo Si Fijate si quieren ir Más arriba Al fin de semana Que van a visitar La puna argentina Suena Salta Tucumán Jujuy Catamarca Bueno Ahí tienen ya Algo de nubosidad Pero Llévense abrigo Porque estamos hablando De 13 grados de máxima 14 grados 13 Y eso habla de que está fresco Bueno Y si va a Río Gallego Según Paragua Por las dudas Porque para hoy Al menos Se anticipa Condiciones de inestabilidad Veremos en definitiva Con enormes expectativas Entonces En cuanto a lo que va a ser El próximo fin de semana En materia de turismo Estamos aguardando La llegada del miércoles Del jueves Cuando se comenzarán A mover los turistas Si Si El turismo Comienza a moverse Particularmente Más el jueves Me parece Exactamente Ahí donde es La masa de turismo Más importante Se empieza a movilizar El jueves Por supuesto que si Bueno Vamos a conocer También la actualidad Como siempre ocurre En este magazine Entre Ríos De Sol a Sol Uniendo toda la provincia También repasamos La actualidad En este caso Hoy tenemos que partir De lo nuestro De la zona noreste De la provincia De Entre Ríos Estamos viendo La portada Del digital Del multimedia Chajarí El Chajarí al día Como lo conocemos Aquí en nuestra ciudad Exacto La página digital Del multimedia Dice vigilia Y acto central En Chajarí Para conmemorar El día del veterano Y de los caídos En Malvinas Claro Esto será en las próximas horas Otro anuncio El municipio de Chajarí Entregará más de un millón De pesos A clubes de la ciudad Indudablemente Es un acompañamiento Que surge De las rentas municipales Naturalmente Lo administra el gobierno Aquí en Chajarí El municipal Y que va destinado A los clubes Que todos Nadie escapa de esto Han sufrido Inconvenientes En lo que hace A sus ingresos Y más ahora Que se comienzan A reanudar Algunas actividades Están necesitando Recursos económicos Había cuenta De que ha sido Un año flaco El año pasado ¿No? 150 mil pesos Cada institución Va a estar recibiendo No es el gran dinero Pero ayuda Algo es algo Por supuesto Pasamos a realidad regional Nos vamos a Feliciano A ver los títulos De este digital De la localidad vecina Seis días de travesía De Feliciano A Itatí Bicicleta Para cumplir Una promesa Qué linda historia Qué buena Bueno En Feliciano también Un hombre que llegó En micro Desde Buenos Aires Dio positivo Y aíslan A los pasajeros Bueno Esto es realidad regional Es de Feliciano Nos vamos a ir ahora A integración A Federal Sí señor A Federal A la tierra De la fiesta Nacional del Chamamé Dice Coronavirus en Argentina Se registraron 7.208 casos Y 81 muertes En la Argentina Bueno Federal El municipio espera La decisión De la Dirección Nacional De Veridad Para avanzar Con modificaciones Sobre las colectoras De la ruta 127 Debemos explicarle A los entrerrianos Que están viendo por ahí Que no han pasado O no pasan frecuentemente Por Federal Es una de las localidades Ubicadas al norte De la provincia de Entre Ríos Que la atraviesa Así Directamente Por el medio Una ruta nacional Con tránsito Muy pero muy importante Fundamentalmente De camiones Que viajan En el corredor De Brasil Argentina Hacia los puertos Argentinos O chilenos Exacto Un intenso tránsito Que seguramente Genera inconvenientes En lo que hace Al tránsito vecinal Y por eso El municipio Espere la decisión De la Dirección Nacional Para avanzar Con modificaciones Sobre las colectoras De la ruta 127 Es que literalmente Cruza por el medio De Federal Exactamente Lo atravesa Al medio Lo parte En dos a Federal La ruta 127 Bueno El miércoles 31 El Instituto Becario Llegará al Departamento Federal Para tenerlo en cuenta Gente Federal El 31 El becario Llega al Departamento Bueno Y debajo Si podemos subir un poquito A los chicos Les decimos Hay un título Que ha recorrido La provincia Y que tiene que ver Con un incidente Que se vivió En las últimas horas En la ciudad de La Paz Creo que es el país Protagonizado Exactamente Se ha trascendido A nivel nacional Protagonizado Por un ex presidente Del Superior Tribunal De Justicia De la provincia Como es el caso Del doctor Castrillón Que fue agredido En la vía pública Un incidente Que se registró Frente al domicilio Exacto Del ex titular Del Superior Tribunal De Justicia En realidad Todavía hay muchas Declaraciones cruzadas Porque Castrillón Y su esposa Hicieron una serie De declaraciones Y quienes estaban En un maxiquiosco Exacto Donde aparentemente Había un grupo de gente En realidad Lo que se encadenó Todo el tema Fue la música fuerte Aparentemente De acuerdo a lo que dice Castrillón Castrillón se acerca Hasta ese lugar Y ahí aparentemente Bueno Hay un cruce de palabras Exacto Le piden que baje La música Y se arma una gresca Y inclusive Castrillón Recibe Ahí está Unos cuantos golpes Sí Y fue agredido Fue agredido Ahí llega la policía Y después las imágenes De un video que se ve Es que él está recostado A un árbol Frente al maxiquiosco Y cuenta lo sucedido Las imágenes Que se muestran Dentro del maxiquiosco Es un maxiquiosco Destruido Con las góndolas Que se ha exterminado Toda la mercadería En el suelo Un incidente grave ¿No? Un incidente grave Y aparte hay como Declaraciones Que son disonantes De un lado y del otro Exactamente Veremos que pasa ahora Veremos lo que pasa ahora Bueno Esto es título De Federal al día Pasamos al 11 digital Esto ya nos permite Tener un panorama Más amplio De la provincia Entre Ríos Por ejemplo Bueno Este es un título Fíjense ustedes Que nos retrotrae A lo que fue El inicio de la pandemia Oficializa un trabajo Remoto para estatales Nacionales Y dice ¿Quiénes quedan excluidos? Bueno A nivel internacional Desencallaron parcialmente El buque mercante Que bloquea el canal De Suecia Era un tema Esto de haber estado Encallado durante varios días Ponía en riesgo La provisión De algunos elementos Esenciales Para nuestra región sur Aquí en el continente Estamos hablando Pero en principio Comienza a visualizarse Algún tipo De solución Porque la noticia Que estamos viendo En la portada Del 11 digital Desencallaron parcialmente Este buque mercante Imagínense La dimensión Que tiene este buque Que de extremo a extremo Quedó trabado En el canal de Suecia Exactamente Con cientos y cientos De containas Exactamente Que llevaba el buque Y eso hacía Que no pueda cruzar Ni para un lado Ni para el otro Del continente Ningún otro buque Ni barco Totalmente Todo un tema Generaba una pérdida Millonaria todos los días Por supuesto que sí Bueno Villarrón penal En la última jugada Y Boca empató 1 a 1 Con Independiente Boca venía perdiendo Lo empata Y en el alargue Penal para Boca Lo ejecuta Villa Bien atajado Por el arquero Silva Independiente Que le impidió A Boca Quedarse con los tres puntos En Avellaneda Empate 1 a 1 River también Había empatado En la tarde Del domingo Con Racing Exacto Dos más grandes Supuestamente Del fútbol argentino Empataron Con los dos más grandes De Avellaneda Bueno Estos son títulos Del 11 digital Pasamos al diario 1 Otro de los diarios También a nivel provincial Exacto Y bueno Lo que tiene que ver Con el nivel provincial Dice gobierno Y gremios docentes Retoman la discusión salarial Es un título Que ya viene ocupando Las portadas De hace unas cuantas semanas Bueno Retoman la discusión salarial Bueno Vacunas Llegaron 218 mil dosis De AstraZeneca Esto es todo Digamos Un dato Una información Pero es cierto Que en el contexto De la manera En que están llegando Vacunas 218 mil dosis Son relativamente escasas Para la demanda Importante Que tiene Nuestro país Y máxime Teniendo en cuenta Que ya comenzamos A recibir Los primeros fríos Cuando uno presume Que el contagio Puede llegar a ser mayor Por las bajas temperaturas Y la exposición Sí, exacto Hay enorme expectativa Digamos En función de que Arrive Digamos Al país Un avión de aerolíneas Con un cargamento importante Importante De vacunas Exactamente Bueno 218 mil dosis Es relativamente poco Para inocular A toda la población O a la población Más en riesgo De nuestro país Estos son títulos De Bueno Diario 1 De esta manera Estábamos repasando Nos vamos a Guayu Tenemos también Algún título Que refleja la actualidad En el sur De nuestra provincia Bueno Dice una patota policial Hostigó a testigo clave Del juicio Por homicidio Del sargento Gómez Bueno El juicio contra él Policía Gómez Se reanudará En el día de hoy Y una patota policial Como dice el título Lo decíamos recién Hostigó a un testigo Que es fundamental Que es clave Del juicio Por el homicidio Del sargento Gómez Bueno En Urdina Rhein Hay dos detenidos Por una brutal agresión Al jefe de la comisaría De esa localidad Es otro de los títulos Que exhibe En su portada Del argentino Vamos ahora A lo nacional Vamos a Infobae Una de las plataformas Digitales más importantes De Latinoamérica Infobae dice Una por una Todas las medidas Que anunció el gobierno Para enfrentar La segunda ola de COVID Bueno Desde hoy Los trabajadores Del sector público nacional Quedan eximidos De la presencialidad Por tres días Ah Esto es Tres días ¿No? Los controles Que se realizan En el aeropuerto De Seiza Una noticia Que nos pone bien Digo Para bien De la gente Que cobra Más de 150 mil pesos ¿No? El piso De ganancias De 150 mil pesos Podría subir Este mismo año Esto es lo que aprobó En las últimas horas La cámara O el poder legislativo A nivel nacional Bueno En función de esta suba Del impuesto a las ganancias Ahora pasó por una de las cámaras Tiene que ir a la otra A la otra Esta semana Es también El estado De donde va a sacar Ahora el dinero Para Que deja de recaudar Al aumentar el mínimo Exactamente Imponible El gobierno apuesta mucho También a que esto Se vuelca al consumo No al ahorro Si También Veremos La expectativa que tiene Veremos en definitiva Si esto se da así Exacto Bueno De esta manera Bueno Repasábamos Los temas habituales Que componen el inicio De nuestro programa Y paulatinamente Iremos compartiendo Con ustedes Todo un material En algún caso por ahí Que nos ha dejado La gente de Colón Habitual Para ellos Acercar este tipo De información Y también vamos a ir Compartiendo algún material Que hemos registrado Nosotros Y precisamente La primera entrevista Que vamos a compartir Tiene que ver con La ciudad de Chajari Así es Vamos a ir a Escuchar esta entrevista Tiene que ver con Un chajariense Un chajariense En realidad Que está en el mundo Que está viviendo En realidad Desde hace unos cuantos años En Italia Específicamente Es un chico De la ciudad de Chajari Que se radicó Primero en otro país De Latinoamérica Después se fue a Italia Y tiene Bueno Mucha pedagogía Para explicar En realidad Y eso nos interesa A nosotros Para que ustedes Los televidentes Puedan entender Claramente Cómo se está viviendo La situación En esa parte de Italia Claro El tema surge Porque Italia Hace algunos días atrás Nos enterábamos Que comenzó En una nueva etapa De confinamiento No es todo Italia De la misma forma Algunas regiones Y precisamente La región donde habita Este chajariense Es la región de Lombardía Ubicada hacia El oriente italiano Noroeriente Digamos Hacia el noroeste de Italia En esa región Está la localidad De Luino Donde reside Este chajariense Con quien hablábamos Hace pocas horas atrás Bueno Luino Que no es un lugar Muy habitual de escuchar Exacto Viste que siempre escuchás Veneto, Trento Pero es de esa zona De arriba Cerca de Milán Exactamente Vamos a compartir A Claudio Percara Su testimonio Que nos cuenta En esta entrevista Entonces Lo que está ocurriendo En Italia Respecto de esta nueva Ola de COVID José En este momento La mayor parte De Italia Está en Zona roja Desde hace meses Dividieron el país En tres zonas En realidad En cuatro En blanca Pero no hay ninguna zona En este momento Blanca Amarilla Naranja Y roja La mayor parte De Italia En este momento Está en zona roja Con algunas regiones En zona naranja Después hay ciudades En este caso El gobierno nacional Dio La posibilidad A las regiones De manejar Los colores En base a las ciudades Entonces Puede ser que En determinadas zonas Naranjas Hay al interno En el interior De esa zona Hay ciudades En color rojo Todos los días Aparecen nuevas ciudades En color rojo Y las regiones En este momento La mayor parte Está en color rojo Que es la peor Esto significa Que la mayor parte De los negocios Están cerrados Sin actividad Y podés salir Solamente Con motivos De trabajo Y obviamente Para ir al supermercado A la farmacia O a los lugares De primera necesidad Claudio ¿Y qué está sucediendo? ¿Hay un rebrote? ¿Son nuevas cepas? Epidemiológicamente ¿Qué nos podés contar? En función Un poco De la información Que se conoce Ok En este momento En Italia Según Lo que Se informa Lo que informaron En los últimos días La mitad De los contagiados Responde A la Sepa A la variante Inglese La mayor El 50% Aproximadamente De resto Buena parte De la variante Sudafricana Y una Pequeña parte De la variante Del Brasil En este momento Para decir Mejor En las últimas 3, 4, 5 semanas La cantidad De casos Se mantiene Lamentablemente No baja Se mantiene En 15.000 20.000 A veces 25.000 Casos al día Con muertes Que lamentablemente Son todavía Muy altas Todos los días 250 300 Hasta inclusive 400 muertes Hace un par de semanas Al día Esto se mantiene Hasta el Sí Te escuchamos Te escuchamos Claudio Decía Se mantiene No Te decía Que lamentablemente Son números Que aún Hoy Son altísimos Comparado Con lo que fue La pandemia Digamos En la primera Parte Cuando Era frecuente Charlar contigo Son los mismos números Están por debajo Están por encima De estos números En cuanto a contagios En cuanto a Muertes En Italia Digamos que No se puede Comparar Con el momento De pico Porque acá Se llegó Casi a mil Muertes al día Y se mantuvo Durante Dos o tres semanas En 700 800 muertes Al día O sea que Estamos lejos De ese número Pero aún Hoy Hablar de 300 muertes Al día Es terrible Así que Se puede decir Que son números Mejores Al momento De pico Pero aún Son números Altos Y se mantiene Esta es la cosa Preocupante ¿Y cómo es la Virulencia De este rebrote? ¿Cómo está El sistema Sanitario De Italia Con esta cantidad De contagios Con estos números Que estás dando? Por lo que se Escucha Algunos Hay versiones Encontradas Lamentablemente No hay una Una versión Única Se escucha Que En algunos Lugares Está relacionado Con lo que te decía Antes En base a la zona Porque hay zonas Rojas En esas zonas Rojas Es obvio Que la situación Sanitaria Es más complicada Que hay una zona Naranja O zona Amarilla Que en este momento No hay ninguna Zona amarilla Pero en las zonas Rojas Se habla Que la Lombardía Nuestra región Está en este momento En zona roja En determinadas ciudades Sin aún llegar Al colapso Están comprometidos Los sistemas De salud Si se sigue Con este tren De números Altos Puede ser Que Que Se vuelva De vivir Momentos Críticos Pero la mayor Parte Dice Que Se está Andando Muy lentamente Hacia Hacia una situación Mucho mejor Hasta inclusive Antes de ayer Escuché Uno de los Altos funcionarios De la parte De salud Nacional Que decía Que se Estaría llegando A mitad de julio A una inmunidad General Que permitiría Abrir Todos los negocios En modo completo Pero eso Para mí Personamente Es un comentario Demasiado optimista En este momento Bien Claudio Y como es La actividad Digamos Se está Permitiendo Algún tipo De actividades Las actividades Sociales No están Permitidas El tema De las escuelas Los chicos Están yendo A las escuelas Hay clases En Italia En este momento El 100% De las clases Se hace Por didáctica Acá la llaman Didáctica A distancia Sistema Didáctica A distancia Las escuelas Están Cerradas La actividad Comercial Obviamente Supermercados Farmacias Están abiertos En las zonas Rojas Ningún comercio Que no sea Que no sea De primera necesidad Está abierto Por ejemplo Los restaurantes Están todos Cerrados Y varios negocios Que no son De primera necesidad Están cerrados Inclusive Determinados Negocios Como puede ser Un supermercado Donde uno consigue Un montón De cosas No solo Las cosas De primera necesidad Determinadas zonas Del negocio Están Entre comillas Clausuradas O sea que uno Va a ese negocio Pero tiene que Comprar Elementos De primera necesidad No puede ir A ese negocio A comprar Una revista O algo Que Esa zona Del negocio Está clausurada Y la vida social Los restaurantes Las confiterías Los bares Los pubs No sé No, no, no No, no Completamente cerrado Si vas a un bar Podés Acá es muy frecuente Como en Argentina Pero acá La vida social Del bar Donde uno va Todas las mañanas A tomar un café Es parte De la vida Del italiano Así que ir a tomar El café Si lo pedís Te lo dan Y tenés que salir Afuera Del negocio Para tomarlo Y obviamente El negocio Cierra Mete una cinta O algo Para dejar en claro Que no pueden entrar Más de X personas Al interior Sino que uno Dos a la vez Y apenas Te dan el café O lo que hayas pedido Tenés que salir Del negocio Bueno Y toda Europa Está viviendo De la misma manera O Italia Está más complicado Que el resto Que pasa En España En Inglaterra La verdad Que cada país Tiene una situación Diferente En este momento Un país Que está Complicado Y lo escuché Hace pocas horas Es Alemania Que la La canciller Angela Merkel Ha decidido Prolongar El lockdown Hasta El 18 de abril Me parece En modo duro Acá en Italia La situación Para mí Es una situación Estable Lamentablemente No No se logra Bajar Los números Pero pienso Que en los próximos meses Va a mejorar Esta es una Mía opinión Perfecto Pero va a llevar Varios meses Bueno Y en lo que respecta A la vacunación Cómo viene el tema Digamos Con qué vacunas Se está inoculando A la población italiana Cómo viene avanzando Sabido es que aquí En nuestro país Estamos teniendo Inconvenientes graves En materia de provisión De vacunas Cómo viene Italia En este sentido Italia Está vacunando Con tres vacunas AstraZeneca Pfizer BioNTech Y Moderna Por algunos días La vacunación De AstraZeneca Se paró Porque surgió Surgieron Estas dudas Sobre algunos casos De trombosis En algunas personas La comunidad europea La Comisión De medicina Europea Que es el máximo Órgano A nivel Europeo Dio el veredicto Diciendo que No tiene nada Que ver Que se podía seguir Vacunando Con AstraZeneca Así que Italia Retomó La vacunación Con esta marca Alrededor de Ocho millones De personas Se vacunaron Pero Los que recibieron Dos dosis Son alrededor De dos millones Y medio Tres millones De personas O sea que Estamos lejos Todavía De cubrir Buena parte Del país Sabiendo que Somos 60 millones Así que Se sigue Se sigue vacunando El gobierno nacional Está apuntando A hacer Una vacunación De alrededor De medio millón De personas Al día Aunque También para esto Pienso que es Un comentario Muy optimista Porque Acá no es Obligatorio Pienso que Ninguna parte De Europa Es obligatorio Así que Pensar que Se van a vacunar 500 mil Personas Al día Lo veo Un poco duro Pero bueno Es la ambición Del gobierno nacional En este momento Bueno Y ahí en esa parte Del mundo Están ingresando En la primavera De hecho Han ingresado En la primavera Esto llevará Seguramente A que la gente También Comience a ver Diferente Esto de tener Que guardarse De no salir No sé Cómo se comporta El italiano En esto De las disposiciones ¿No? Acá La cosa Que me sorprende Positivamente En este momento Estoy en Suiza Por otro Trabajo Pero Tanto En Italia Como en Suiza Me sorprende Positivamente Que La totalidad De las personas Usa Barbijos No importa Si estás en la calle Al aire libre Si estás con una persona Al lado O estás lejos El 100% De las personas Es Verdaderamente Es una excepción Ver una persona Que no tenga barbijo No importa la edad Pero es Es una excepción Raramente se ve Una persona Sin barbijos El uso Del alcohol en gel Por En este momento Está En todos los momentos De nuestras vidas Permanentemente Vas a la farmacia Vas al supermercado Antes de subir al tren Antes de subir A la metro Al subte El alcohol en gel Está ahí A disposición En cualquier lugar De la ciudad En cualquier ciudad O sea que Se cuida mucho Pienso que se cuida mucho La gente Por lo que veo Todos los días Cuando salgo Para trabajar Bueno Claudio Infinitamente agradecido Sabemos de que Estás trabajando De manera normal Ahora de hecho Estabas ahí En Suiza No sé Una percepción Que tengas Con tus conocimientos Y con la información Que por ahí se maneja Hablábamos siempre De la luz Al final del túnel Aparece Vuelve a aparecer No aparece Cada vez lo ves Más lejano Es una ilusión óptica Esto de ver La luz Al final del túnel No Pienso que La luz Al final del túnel Está cada vez más cerca Yo estoy convencido Que para la Cuando termine El verano En Europa Que sería Fines de agosto Septiembre Estaremos hablando De una situación Muy diferente ¿Por qué? Porque Más de la mitad De la población Con estos ritmos De vacunación Va a estar vacunada Al menos acá en Europa Vamos a estar En un periodo Primaveril O de verano O sea Con temperaturas elevadas Que aunque nadie Ha confirmado Exactamente Que tiene O no que ver Con la temperatura Es evidente Por lo que vimos En este año Larguísimo Que efectivamente La temperatura Algo tiene que ver Porque En los periodos De verano Primavera Los números bajan Y en los periodos De otoño O invierno Los números Se alzan Pienso que la situación Va a ser Muy diferente Espero Lo espero Por todos Obviamente Bueno Ahí está En la experiencia En la experiencia Seguido de España Después Y bueno Y ahora también Está bueno Porque nos está Anticipando un poco Lo que es la segunda Hora del coronavirus Como lo están tomando Y una característica Barbijo 100% Exactamente Lo decía él Recién lo escuchaba Atentamente No hay una sola persona Que no esté Con su barbijo Ya lo tienen incorporado Exacto No es como la persona Que usa sus anteojos Bueno allá Usan los barbijos 100% Eso quizás sea Al menos con El interior Se dice que en Buenos Aires Se usa mucho El barbijo Pero en las ciudades pequeñas Por ahí Nos cuesta Es algo que hace Imposiciones estrictas De uso de barbijo Las que dejan librado A la consideración O a Bueno A lo que decida El ciudadano Por ahí No cuesta No cuesta todavía Exactamente Pero vamos a cambiar de tema Porque Vamos a hablar de otra cuestión También Como siempre Utilizando esta propuesta De un magazine En donde Avanzamos sobre temas No habituales Que se informan O se hablan En programas de televisión Al menos en el interior Vamos a hablar de Bio-neuro-emoción Ah mira Generalmente Estamos acostumbrados A escuchar por ahí Bio-emoción Bio-neurología O bio-neurología Pero bio-neuro-emoción Es un término interesante Es nuevo Es nuevo Para nosotros es nuevo Vamos a descubrirla A la terminología Básicamente A partir de una entrevista Que vamos a hacer en directo Son las 9 de la mañana 34 minutos En la República Argentina Y la tenemos a María José Leonardo Una joven De la ciudad de Chajarí De la zona De influencia De la ciudad de Chajarí A quien ya la tenemos Por Zoom Para hablarnos Un poquito De qué se trata Esto de la bio-neuro-emoción ¿Vale? ¿La saludamos? Dale María José ¿Cómo estás? José Ló Néstor Estamos para toda la provincia De Entre Ríos En vivo En directo Y te estamos saludando ¿Cómo estás? Buen día Hola Buen día José Ló Néstor Muy bien ¿Y ustedes? Pero bien Disfrutando del día Estás en Chajarí ¿Verdad? O en la zona de Chajarí Contanos Estoy actualmente Viviendo en Chajarí Así que Sí soy de De una colonia Muy cercana De acá De la Florida Pero hace un par de meses Que ya estoy viviendo En esta ciudad Y bueno Y estaba escuchando Que Ustedes mencionaban Términos Que son Similares ¿No? Pero cada una De estas metodologías Tiene su cuestión Que la hace diferente Y en mi caso Bueno Hablarles Sobre lo que es La bioneuroemoción ¿Y qué es la bioneuroemoción? Bioneuroemoción Sí Es una Es una Es una Disciplina Digamos Complemento A otras Tantas terapias Como puede ser Psicológica Psiquiátrica O la oleópata Es decir Las médicas Y que justamente Es lo que hace Es acompañar Ser un complemento De estas otras Ciencias ¿No? Y fue creada Por un Yo le digo Un maestro Que es el señor Enrique Corvera Es un español En el Bueno Yo estudié En lo que es El instituto De Enrique Corvera Lo que Básicamente Él Él define La bioneuroemoción Como una forma De vida Como una forma De entender Y vivir la vida Porque tiene Obviamente Sus particularidades Y para crear Este método Él Bueno Anterior A la profesión Que tuvo Después de psicólogo Fue O sea Su estudio primario Fue científico No Ingeniero Perdón Después Estudia psicología Y en base a eso Toma diferentes disciplinas Como son Las filosóficas Humanísticas Científicas Y crea lo que es Este maravilloso Método Bioneuroemoción Y lo que hace Hace aproximadamente Yo soy de la quinta Edición Así que Estaríamos hablando Ahora ya de una sexta Seis años Aproximadamente Es Justamente Enseñamos a nosotros A través de un Vozgrado A ser Acompañantes En este Método Bien María José ¿Y qué soluciona Digamos O qué ayuda La bio Neuroemoción Para sacarnos Los rollos De encima Para mejorar Nuestra calidad De vida Para vivir Mejor Hacia el futuro Bien Vamos Ahí te voy a contestar Varias cosas Con esa pregunta Tan amplia Por un lado La bio Neuroemoción Tiene dos objetivos Principales Es Uno de ellos Es que podamos Percibir Las escenas O las situaciones Que vivimos Las experiencias De nuestra vida Desde un lugar Diferente Desde otra Perspectiva Porque nosotros Siempre percibimos Lo que nos ocurre Es como si nos pusiéramos Los anteojos De El país Donde vivimos La ciudad Donde nacimos La familia Las experiencias Que tuvimos Y Lo que hacemos Es interpretar Las situaciones Entonces no las vemos Desde un lugar Objetivo Sino que somos Muy interpretativos Entonces Por un lado Ese es el objetivo Hacer Un cambio De percepción De la situación Y por el otro lado También Está entre Otros tantos Beneficios Que nos trae La bio Neuroemoción Es Que nosotros Podamos vivir Con mayor calma Con mayor bienestar ¿No? Esos son justamente Dos de los pilares Fundamentales ¿Qué sería Lo que La persona Que llega A una sesión Nosotros le llamamos Desde la La consulta Que el consultante Viene con un motivo De consulta ¿Cuál puede ser Ese motivo? Puede ser una persona Que tenga un síntoma físico Puede ser Una fibromialgia Puede ser Una depresión Puede ser Una ansiedad Puede ser Un dolor muscular Un dolor de cabeza Puede ser también Alguna situación Que se le repita En la vida ¿Sí? Decimos Fue otra vez Me encuentro Con esta determinada Situación Y vivimos Como en un bucle ¿No? Así se le llama Un bucle Repetimos una y otra vez Una situación Otro motivo De consulta Puede ser Alguna emoción Que no podamos Estar gestionando Hoy en día Por ejemplo Con pandemia Es muy común De que muchas personas Se sientan Muy angustiadas Muy Con mucho miedo Como sin saber Para dónde ir Qué hacer Podemos También ver Lo que son La ira La bronca Se puede haber Conflictos Entre personas También Es otro motivo De consulta Una de las De las cuestiones A aclarar Es que En este método La persona Que viene A hacer una consulta Debe ser De 16 años Más de 16 años Y obviamente A esa edad Con el consentimiento De los padres ¿No? Porque todavía No tiene Lo que es La mayoría De edad Perfecto María José Particularmente Cuando uno Se decide Digamos A ir a hacerte Una consulta O a visitarte Tiene que estar Precisamente En ese momento Pasando por alguna Situación crítica O a lo mejor Tiene que venir Ya procesándolo Desde hace algún tiempo Que vos notás Que venís Atravesando Alguna situación Y bueno Me decidí Y voy Justo a hacerte La consulta Bien Bien Hay como Diferentes cuestiones ¿No? Hay personas Que vienen Porque Saben Que venimos A esta vida A evolucionar Crecer Y a Como a Aprender Y sanar Ciertas situaciones En nuestra vida Y que si nosotros No las No las sanamos ¿Qué vamos a hacer? Vamos A Seguir repitiendo Situaciones De nuestros familiares Por ejemplo Mi No sé La abuela Fue ama De casa Y tuvo un marido Que No estaba nunca En casa Entonces Yo actualmente O sea Actualmente Se me presenta Una persona Que le pasa Lo mismo Está como Estancada En su vida No puede salir De esa situación Y con un marido Que también Está ahí En casa ¿No? O puede ser Que Acá yo estoy poniendo Ejemplos Como para que la gente Comprenda Puede ser Que a mí me toque Vivir La situación Inversa Es decir Podemos repetir Tal cual La situación Que vivió Alguno de nuestros Antepasados O puede ser El contrario Puede ser Que si tuvimos Un Por ejemplo Volviendo al ejemplo De este abuelo Que estaba Ahí en casa Puede ser Que tengamos Que tengamos Una pareja Que no esté Nunca en casa ¿Sí? Siempre Repetimos O reparamos Esa es la palabra Por un lado Me llegan A la consulta Ese tipo de personas Personas que Buscan Crecer Evolucionar Porque saben Que venimos A esta tierra A esta humanidad Con ese fin Digamos Nuestro objetivo Del estar aquí Es Que justamente Conocernos A nosotros mismos Para ir Evolucionando Porque esto es Una espiral Evolucionar Y es una espiral Que va hacia arriba Nunca involucionamos Y después Están otras personas Que llegan Con justamente Lo que es Un síntoma físico ¿No? Llegan con una enfermedad Llegan con una depresión Y la depresión Es No sé para dónde ir Entonces Estoy buscando Una alternativa Para saber Qué puedo hacer Con mi vida Y ahí es donde Yo digo Si todos haríamos Este caminito De conocernos A nosotros mismos Que es Hacia dónde vamos Porque Hoy llamémoslo COVID El COVID Yo lo veo Como una gran Actualización De lo que es La evolución La especie humana ¿No? Si nosotros vemos La película completa A mí me gusta llamarlo Para nosotros Hoy en día Estar aquí Y ahora Con todos estos Conocimientos Y todo lo que tenemos Tuvieron que dejar De existir especies O sea El planeta Tierra Tuvo que hacer Todo un recorrido Que obviamente No fue lento Ni de un día Para otro Y nosotros Estamos en una Transición Que llamemos La energética Que muy rápidamente Estamos evolucionando Entonces Obviamente Obviamente Para evolucionarlo Tenemos que pasar Por nuestro cuerpo Tanto emocional Como físico No sé si me explico Para traer un poquito También lo que estamos Atravesando A nivel mundial Con esto De la pandemia Una mirada Mi mirada Desde mi criterio ¿No? De lo que es Esto del COVID Perfecto Yendo a lo personal Por ahí Que son cuestiones Quizás más Específicas Como para definir ¿No? Por lo que entiendo A ver si entiendo bien Nada es Casualidad Si no Mucho tiene que ver Con la manera En que llevamos adelante En nuestra vida ¿No? Esto de que decías Casualidad ¿No? Claro Mirá ¿Qué casualidad? ¿Le pasó lo mismo Que a la abuela? ¿O le pasó lo mismo Que al abuelo? Trato de entender Tus palabras Puede ser que Sea una equivocación Esto de pensar Que todo es casualidad Sino que más bien Es casualidad Porque tenemos El mismo comportamiento Que los abuelos A diferentes tiempos Por supuesto Bueno, amigo Qué bueno que me traes Esto Porque exactamente Nosotros vemos Que nada Absolutamente Nada es casualidad Sino que todo es Sincronicidad Así como traemos Parecidos genéticos Parecidos gestuales De nuestros abuelos Antepasados Se dice hasta Siete generaciones Obviamente nosotros Yo de casualidad Si llego a conocer Un poquito De hasta la tercera Justamente lo que Heredamos también Es información Dice Enrique Corbera Nosotros no nacemos De un repollo Entonces Nosotros somos Energía Somos vibración Y somos información Entonces Al tener una determinada Información En nosotros Nosotros vamos A traer Situaciones Que ya sean Laborales Amistad Bueno, la familia Que nacimos Relaciones de pareja Que van a coincidir Con la información Que nosotros Llevamos dentro Porque como es adentro Es afuera Si mi vida interior Es un caos Todo está desordenado El afuera Va a manifestar eso Cuando yo Por eso es siempre La mirada Es de introspección Yo no puedo Yo no puedo nunca Cambiar al otro ¿Sí? Desde acá Desde la mirada De la vida neuroemoción Nunca podemos cambiar Al otro Lo que sí podemos Es observarnos A través del otro Y voy a dar un ejemplo Aquello que me molesta Del otro Voy a poner este ejemplo Que me encanta Me molesta Que el otro Sea desordenado Entonces yo Venir Observarme En qué aspecto De mi vida Soy desordenado Porque yo digo Pero si soy Súper ordenada ¿Cómo puede ser Que yo sea O sea A mí me moleste esto? Y entonces digo yo ¿No? A ver Empezar a mirar Pero en qué aspecto No lo soy Y tal vez Siempre llegue tarde O sea Se ve un desorden Con los horarios Tal vez mi alimentación Es un desorden Entonces para ver Que esto es lineal No es lineal Perdón Sino que justamente Buscar De qué manera El otro Me está espejando Pero ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros siempre queremos Cambiar al otro ¿No es verdad? Entonces acá Me gusta también Poner este ejemplo Es como si nos miramos Miramos a nosotros mismos A través de un espejo O sea que de alguna manera De alguna manera María José También lo que por ahí hacemos Es cuando si iríamos Digamos a verte La idea sería No transformar todo de nosotros Sino también Descubrir por qué No es que vamos a transformar Lo que nosotros tenemos Como realidad Sino descubrir por qué Estamos atravesando Esa realidad Bien Y acá te voy a hacer Y acá te voy a hacer Una Nuestra pregunta Desde la vía Neuroemoción Es siempre el ¿Para qué? Y responder ¿Para qué? Entonces ¿Para qué estoy viviendo Esta situación? Y ver qué respuesta Me traen Porque el para qué Vendría muy Alineado Con lo que son Las creencias Y acá ya nos Entramos en otro tema ¿No? Porque yo creo Por ejemplo Que el otro Tiene que ser De una determinada manera Entonces yo creo Eso Pero es una creencia Mía O sea No tiene nada Que ver con el otro El otro Tendrá sus propias Creencias Pero sí Una de las cuestiones Que vale aclarar Acá Y que está bueno Que vos lo trajiste Néstor Es que Justamente Más allá De De hacer una consulta Donde obviamente Cuando uno Tiene un conflicto En su vida Es porque Algún cambio Vamos a tener Que hacer Hay alguna Nosotros lo llamamos Incongruencia Que Lo que buscamos Es A través de la BioNeuroemociones Ser Coherentes Emocionales Y que es Ser coherente Emocionales Decir Hacer Y sentir Bajo la misma línea Es decir Yo digo una cosa Y realmente Actúo En base a eso Que digo Porque si yo digo Una cosa Y después hago otra Y encima Haciendo otra Después nos preguntamos Por qué estamos Enfermos Por qué estamos Con síntomas ¿No es cierto? Es muy interesante Lo tuyo Lástima que tenemos Tiempo de televisión Que cumplir María José Si alguien te quiere Porque imaginamos Que mucha gente Que puede estar viendo Por ahí Se ha quedado Con un montón De preguntas Para hacerte Atendés Digamos En lo que hace A Instagram A redes sociales Cómo te pueden ubicar Para conocer algo más De vos Y ver Si existe la posibilidad De contactarte Sí Bueno Primero Es que este método Tiene la particularidad De que yo lo estudié Virtual Así que se pueden Hacer consultas Tanto presenciales Como virtuales Y el efecto Es el mismo Son tan igual De eficaces Me pueden Encontrar En mis redes Como En Instagram Y también En la fanpage De Facebook Como María José Leonardo Ardeli Y bueno Entonces doy Mi número de teléfono También Dale Si te interese Bueno Es el 03456 621 257 Perfecto Bueno Listo Buenísimo La verdad Es una charla Muy interesante Esto es La punta del ovillo De lo que charlábamos Recién nada más Acá De sol a sol Después quería consultarte María José Porque hay unas cuantas cosas Que me molestan De mi compañero de trabajo Puede ser un espejo también Lo mejor es un espejo mío Que me molesta Así que te voy a consultar Ustedes saben Que nunca tenemos amistades Por casualidad Vivimos en un mundo polar Entonces Nuestros compañeros de trabajo Son nuestros hermanos Simbólicamente Nuestros amigos También son nuestros espejos Así que hay un montón Para ver Y para verse Siempre en el otro Es un abanico Donde se abrió Para mirar Un montón de cosas Así que Encantada Muchísimas gracias Por este espacio Súper valioso también De que me den este espacio Para poder compartir Esto que La verdad que Ojalá les sirva Un montón de personas Y que llegue A las personas Que deba llegar Seguramente será así Muchas gracias María José Muy amable Por tu tiempo también Gracias Gracias a ti Ahí está entonces Esta joven Residente en Chajarí Que es oriunda De una colonia cercana A Chajarí La colonia oficial Número uno De la Florida María José Leonardo Que nos hablaba De un tema Que realmente Por ahí uno Lo tiene Lo transita Pero sin darse cuenta Que lo está transitando La importancia La bio Neuroemoción En nuestra vida Y aparte Y aparte como te lo pone A flor de pie Como te lo deja ver Y como vos decís Ah mira Por acá venía la cosa Por esto es Como se lleva a descubrir Un montón de situaciones Que la tenés ahí A flor de piel Y lo te das cuenta Exactamente Muy interesante Bien Nosotros vamos a hacer Una pausa Porque corresponde Tenemos material Que nos ha enviado La gente de Colón Hoy estamos Reiteramos En reemplazo Habitual Los lunes Es este segmento Dedicado a Colón Digamos Surge Como este punto de partida Desde Colón Se transmite en toda la red De la asociación Entregrana de televisión Los muchachos de Colón Hoy no pueden estar Muchachos y chicas de Colón Le mandamos un saludo grande Seguramente están compartiendo Con nosotros Esta propuesta El lunes que viene Que no se olviden Que no se hagan tampoco Y no, no chico Ahí no zafan Exactamente Ahí tiene que estar Bueno y si no Que nos inviten A ir a Colón A pasar estos días Del canto Es hermosa Colón Sabemos que hay gente De equipo que ha ido A Colón y la pasó Fantástica Ah si Fantástica Después te cuento Y te paso direcciones Donde hacen descuentos Para los empleados De la tele De cuantos Prácticamente del 80% Ah no En el primer corte Nos vamos a averiguar Bueno Nos vamos a la pausa Enseguida volvemos Vale Soy agua que corre Buscando un momento De felicidad Vos me iluminas Con naturaleza Estamos cambiando Porque evolucionamos Queremos llegar más lejos Viajar juntos al interior De nuestro ser entrerriano Y así estar más cerca AET Televisión El canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Estamos cerca Comunicate con nosotros Seguinos en las redes sociales Y unite a nuestra comunidad Para estar al tanto De lo que pasa En toda la provincia AET Televisión Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Desde la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Queremos informarte De cómo prevenir El contagio del coronavirus Es primordial Que en la medida que puedas Te quedes en tu casa Además Hay una serie de cuidados A tener en cuenta Que son muy simples Y básicos Lavarse las manos Con agua y jabón regularmente Al estornudar Cubrirse con el pliegue del codo No llevarse las manos A los ojos Nariz Ni boca Ventilar los ambientes Limpiar los objetos Que se usan con frecuencia No compartir platos Vasos Mate U otros artículos De uso personal Si no tenés alcohol en gel Podés utilizar alcohol etílico Pero rebajado con agua Pero rebajado con agua Al 70% Los síntomas son Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad para respirar Si tenés alguno de estos síntomas Si tuviste en algún país De circulación del virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques Y consultá al sistema de salud Al coronavirus Lo tomamos en serio Y lo detenemos entre todos Quédate en tu casa Y disfrutá de nuestra programación Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones Si me voy Voy a volver algún día Quiero verte otra vez Mi corazón nunca te olvidar Aunque me quieran quitar la alegría Vos me das alma, corazón y vida En tus orillas Fijando canciones Me quiero quedar Continuamos desde Chajarí, Entre Ríos Entonces, haciendo Entre Ríos De Sol a Sol Una jornada muy agradable Tenemos aquí en la ciudad de Chajarí El último viernes que hicimos desde Chajarí No pudimos decir esto De que estábamos en una jornada muy agradable Porque habitualmente los viernes Para nosotros siempre se presentaba lindo, ¿no? Sí, realmente Bueno, hoy una cuestión atípica Estamos a lunes Pero es cierto, el viernes con una muy linda jornada, por cierto Y lo decíamos cuando comenzábamos de Sol a Sol Que el otoño ya está presente, ¿no? Exacto Las hojas ya de los árboles están cayendo muchas El verde sigue Nosotros tenemos un vidriado muy lindo acá en el estudio de Canal 4 Donde nos permite ver la naturaleza Y ya las hojas están cayendo a pleno Exactamente El otoño está El otoño ya está presente Todavía persiste algo de verde Pero cada vez ese es menos Y cada vez más amarillo, ¿no? Aquí Chajarí tiene muchos fresnos en la vía pública Y otros tipos de árboles Que con la ciudad del otoño Se van poniendo amarillos Como debe ser en todo Entre ríos, en todas las ciudades Seguro Bueno, nosotros tenemos nuestro equipo técnico Que nos está acompañando José Lo también, naturalmente Como cada programa Así que lo debemos anunciar Y debemos agradecerles a los chicos, ¿no? Es así, lo mencionamos A Juan Martín, Vera, a Julián Bonelli Y al gran Nicolás Pintos Están ahí en el control central Entre ellos estamos haciendo este programa Porque no solo va lo de este lado de la cámara Sino también lo que está del otro lado de la cámara Que es fundamental para llevar a cabo Un programa que lo hemos tenido que sacar Claudia, le mandamos saludos grandes A Claudia de Rosario del Tal A Claudia de la Asociación de la Gran Telecomunicación Que el viernes hacía este desafío Y hasta ahora lo venimos haciendo Entendemos de acuerdo a las expectativas Creemos, claro, que venimos bien A la altura de las circunstancias Cualquier cosa nos avisa Cualquier cosa nos avisa Nos tira una data Bueno, vamos a material que nos deja la gente De Canal 5, cable de televisión color de Colón Porque, bueno, Colón es cierto Lo decíamos Está con expectativas Respecto de lo que va a ser el inicio De la llegada de turistas en estos días Una situación epidemiológica Relativamente complicada La de Colón No obstante No obstante Hay atractivos Sin lugar a dudas Destacados Importantes Colón es una ciudad Maravillosa En cuanto a atractivos Absolutamente Colón se ha transformado En los últimos años En un atractivo La mínima de plata No queremos exagerar mucho Pero no tiene mucho que ver Colón es pesísima Entre otros tantos lugares turísticos Lindos que tiene la provincia de Entre Ríos Colón se transformó en uno Por excelencia en la provincia Bueno, en este caso Vamos a compartir una entrevista Que hacía la gente de Canal 5 De Colón Con quien está Como referente Del departamento comercial De las termas de Colón Iván Quiroga Exactamente Nos cuenta Cuenta Respecto de Bueno Algunos atractivos que tiene Y las expectativas que hay Para la ciudad de turistas Me imagino Muchísimas Un marzo atípico Pero la verdad Estamos muy conformes Con la afluencia de público Que hemos tenido Teniendo en cuenta Las condiciones actuales La verdad Muy conformes Tanto por la afluencia De contingentes Como de lo que es El usuario directo Exactamente En lo que tiene que ver A los contingentes Es como que De a poco Se va notando La reactivación del sector Más que nada En excursiones Y gente inclusive De tercera edad Así es Se va reactivando De a poquito Lo que sí Observamos Que por ahí La tercera edad No está viajando Tanto como lo hacía antes Por ahí son más mixtos Los contingentes Con lo que es Familias Grupos de amigos Pero sí Por suerte Se está reactivando Y estamos muy contentos Como estamos trabajando Con ese tipo de público Bueno Hoy es un día común Digamos Uno podría decir Temporada baja Pero vemos que Hay mucho movimiento Así es Mucho movimiento Aparte un día espléndido Soleado Como habrán observado Ustedes Por suerte Que el límite de aforo Nos permite mantener El distanciamiento Correspondiente Para que todos Puedan disfrutar Teniendo en cuenta Los cuidados necesarios ¿Se aumentó El límite de aforo En este último tiempo? Sí Sí, sí Se ha aumentado Ahora está establecido En 800 personas Como también Se han aumentado Los servicios Obviamente Como ya saben todos Arrancamos En un principio Sin parque acuático Ahora ya se encuentra Habilitado Y también Lo que es hidromasajes Y demás servicios Complementarios Se va habilitando De a poquito Exactamente En todo esto Con los protocolos Correspondientes Uno va trabajando Tipo prueba y error Viendo que vaya evolucionando Normalmente ¿No? Así es Tal cual Por suerte Ahora ya estamos Bastante encaminados Ya hemos tenido Nuestras pruebas y errores Y ahora ya tenemos Un protocolo establecido Bien consolidado Que por suerte Nos ha dado Grandes resultados ¿Qué perspectivas Tenemos para Semana Santa? Las expectativas Son buenísimas La verdad que hemos tenido Muchas consultas Todo el tiempo Por todas nuestras Vías de comunicación Esperamos tener Un buen volumen De visitantes Además lo importante Que para esa fecha Estamos planeando Una serie de actividades En conjunto Con lo que es Termas San José Y Termas Villa Elisa Tanto el día viernes Como el día sábado A las 18 horas Tenemos lo que llamamos El espacio de la relajación Con actividades De meditación Yoga Y todo lo relacionado Esto va a ser transmitido Por las redes sociales De los tres complejos En simultáneo Está buena iniciativa ¿No? Digamos Y la gente se engancha Contra estas cosas Así es Así que los invitamos A todos Ya sea a participar O a sumarse a través De las redes Para conocer De qué se trata Bueno Iván No se puede trabajar Obviamente sabemos El contexto que tenemos Con público del Uruguay Más que nada Por todo lo que está ocurriendo ¿Qué gente es la que está Llegando aquí De Buenos Aires? ¿Hay gente de la provincia? Porque tenemos entendido Hemos hablado en su momento Con Romina Quiroz Que nos comentaba Que mucha gente El fin de semana largo De carnaval Vino desde Guayabaychú Y de zonas muy cercanas A nuestra ciudad Así es Tenemos muchos visitantes De la provincia Tanto residentes De la provincia Como personas Que por ahí Están alojados En otras partes De la provincia Y se acercan A nuestro complejo Y bueno Como siempre Nuestro público fuerte Es el Gran Buenos Aires Mucha afluencia De todo lo que es Esa parte De la provincia De Buenos Aires Exactamente ¿En cuánto a los precios? La entrada general Vale 600 pesos Recordemos que La entrada de local Tiene un 50% de descuento Está en 300 pesos Menores de 3 a 10 Abonan 180 Y jubilados 360 ¿Algo más que quieres agregar Acerca del complejo? Más que nada Para la gente de Colón También que pueda visitarlo Invitarlos a todos Que sepan Que cuentan Con este precio preferencial Y que nos encanta Recibirlos acá en Termas Y además Para lo que es Prestadores turísticos Más que nada De alojamientos Que continúa vigente El programa De alojamientos amigos Para más información Se pueden acercar A nuestras oficinas Vos me iluminas Con naturaleza Muy bien Hasta ahí entonces Iván Quiroga De Colón Hablándonos Sobre estos atractivos Y además también Las expectativas Que deben tener Bueno Todas las ciudades Entre Rianas Que ofrecen Atractivos turísticos ¿Verdad? Que lindo que se ve Colón Muy lindo Que lindo que se ve Colón La verdad Lo que se veía en imágenes Espero que ustedes también En sus casas Hayan visto esto Pero se ve Espectacular Colón Bueno Exactamente Ya hemos llegado A la primera hora El desafío de la primera hora Le agradecemos a Claudia Que en privado Se está comunicando con nosotros Y nos dice que venimos bien Venimos bien No sé si no le sacamos el lugar A los chicos de Colón No, mentira El lunes que viene Está en eso seguro Nosotros viernes Cada 15 días Sí, ahí estamos Decíamos que nos vamos a ir A un segmento musical Con un video Que grabaron Hace algún par de años atrás Es un grupo chasgariense Que bueno Aquí nosotros Lo conocemos perfectamente Pero también se los conoce Por actuaciones Que han tenido En diferentes escenarios Aquí en la provincia Entre Ríos En el litoral Y también en estados En Buenos Aires ¿No? Sí, sí, sí Es un grupo Que tiene una muy buena banda Suena muy bien Participan Digamos En distintos lugares Del país Es cierto E incluso Han filmado algunos videos Con el grupo Del ballet Así soy yo Que es un grupo De chicos Con capacidades diferentes Que han hecho Una gran producción Le han dado Una gran participación Y los han incorporado A un video Que recorre todo el país Fantástico Este tema Inclusive Inclusive también Se llegan a escuchar No digo frecuentemente Pero se escuchan En algunos programas De radio De Buenos Aires Programas de radio Y televisión de Buenos Aires Como Cortina Porque es un tema Pegadizo Pegadizo Nos vamos a la pausa Nosotros Dale Con No Me Lastimes Grupo El Mundo de Chajal Se comenzó Una noche de invierno Cuando mi corazón Andaba desabrigado Aquella noche no hablamos Solamente nos besamos Y ella dijo que volvía Y yo acá sigo esperando Por favor cuando llegue el amor No me digas que no voy a estar preparado Para amarte Para amarte Aquella noche te busqué Y no supe más de ti Y mi corazón Ya dejaba de latir Ella se adueñó Y no pude más Y no pude más sacarla Y mi corazón Tenía dudas de un fracaso Por favor Y cuando llegue el amor No me digas que no voy a estar preparado Para amarte Para amarte Por favor Por favor Cuando llegue el amor No me digas que no voy a estar preparado Para amarte Para amarte No me digas que no voy a estar preparado No me digas que no voy a estar preparado No me digas que no voy a estar preparado Para amarte Para amarte Para amarte Para amarte Para amarte Estamos cambiando Porque evolucionamos Queremos llegar más lejos Viajar juntos al interior de nuestro ser entrerriano Y así estar más cerca AET Televisión El canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Estamos cerca Comunicate con nosotros Seguinos en las redes sociales Y unite a nuestra comunidad Para estar al tanto de lo que pasa en toda la provincia AET Televisión Un canal entrerriano Hecho por entrerrianos Desde la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Queremos informarte de cómo prevenir el contagio del coronavirus Es primordial que en la medida que puedas Te quedes en tu casa Además hay una serie de cuidados a tener en cuenta que son muy simples y básicos Lavarse las manos con agua y jabón regularmente Al estornudar Cubrirse con el pliegue del codo No llevarse las manos a los ojos, nariz ni boca Ventilar los ambientes Limpiar los objetos que se usan con frecuencia No compartir platos, vasos, mate u otros artículos de uso personal Si no tenés alcohol en gel, podés utilizar alcohol etílico Pero rebajado con agua al 70% Los síntomas son Fiebre y tos Fiebre y dolor de garganta Fiebre y dificultad para respirar Si tenés alguno de estos síntomas Si tuviste en algún país de circulación del virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques Y consultá al sistema de salud Al coronavirus Lo tomamos en serio Y lo detenemos entre todos Quédate en tu casa Y disfruta de nuestra programación Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones Soy pariente del mar Soy barro y arena Soy agua que corre buscando un momento de felicidad Muy bien, continuamos entonces con Entre Ríos de Sol a Sol Aquí desde Canal 4, videocable Chajarín Esta jornada de lunes Un comienzo para nosotros con, bueno, mucha dinámica En nuestro trabajo diario Y que estamos llevando adelante esta propuesta Entre Ríos de Sol a Sol Que va a tener continuidad durante el transcurso De los días sucesivos En virtud de que como todos los días de lunes a viernes Se está con esta propuesta A través de la red de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones Así es, bueno, estamos nosotros acompañándonos hasta las 11 de la mañana Ahí estábamos con el grupo El Mundo recién Espero que les haya gustado Esta banda es de la ciudad de Chajarí Suena muy bien Suena ajustadita, ¿eh? Sí, ajustadita, es cierto Suena muy bien Muy bien, muy bien La verdad que nos gustó Y también tenemos que hacer mención Que han estado en programas de televisión Mencionábamos escenarios del litoral De varias ciudades entrerrianas De algunas ciudades de la provincia de Corrientes Han trascendido nuestra provincia también Y han tenido la oportunidad de estar en programas Si bien ahora estos programas no se llevan a cabo Como por ejemplo los programas que se emiten por América Con músicos en vivo No se están llevando a cabo por las cuestiones de obvio O de público conocimiento de la pandemia Pero han estado hasta antes de la pandemia Visitando frecuentemente estudios de televisión Y presentándose en Buenos Aires también Bueno, sabemos que mucha gente sigue en vivo El programa de la tele Inclusive acá en la ciudad de Chajarí Así que le vamos a pedir a los chicos en el graf Después que nos pasen el celu abajo Exacto Del graf, de la imagen Para la gente que quiera comunicarse Quiera mandar algún mensaje Lo puede hacer también Nosotros se lo vamos a estar contando aquí en el vivo Bueno, y también para aquellos que no pueden ver todo el programa Y que después quieren volverlo a ver A través de la programación de nuestro canal aquí en Chajarí Como de los diferentes canales de la ETH Seguramente tendrá repetición Y si no, está colgado, como se dice En el canal de YouTube de Canal 4 Video Cable Chajarí Donde podrán ver todo el programa cómodamente Hoy en día también está este recurso Hay algunos programas que se pueden ver en vivo Otro por los horarios se lo puede ver fraccionado Pero si después quieren ver todos los programas El contenido está en el canal de YouTube De cada uno de los canales Y aparte lo suben al instante Termina el programa ahora y ya está colgado en las redes Exactamente Bueno, atención, tenemos información como siempre No nos olvidamos de los chicos Están viviendo momentos particulares Los chicos han regresado a las actividades escolares Desde el nivel inicial hacia más arriba Pero con chicos que van una semana Y a la semana siguiente están en casa Y así sucesivamente Claro, una semana presencial y una semana virtual Exacto Van una semana de cole con el tema del protocolo burbuja Están, si son 40 chicos, van 20 20 lo hacen de manera virtual en la casa Y la otra semana van esos 20 Y quedan los 20 anteriores en la casa Así es, así está ocurriendo Tenemos, decíamos, porque hablamos de los chicos Porque tenemos para ellos también un micro Que todos los lunes En la propuesta de Tres Ríos de Sol a Sol Se lo puede compartir Y hoy no nos hemos olvidado de ellos Los chicos de Colón En realidad no se han olvidado de ellos Y nos han enviado el material Así es, en este caso veo veo La Granja de Zenón El Reino Infantil Así se llama A ver Sos como un faro que siempre me Quedas alma, corazón y vida En tus orillas Fescando canciones Me quiero quedar Muy bien, ahí están los animalitos de la Granja de Zenón Estamos desvelando acá Porque nos parece que hay personajes que conocemos Pero que se disfrazan para hacer este micro ¿Tú decís? Sí, aquí estamos apostando Me parece que a Guillermo por ahí se le salió un poquito Y lo vimos Me parece que es Guillermo Nico se juega que es Guillermo El que hace el personaje de Gallito ¿De Gallo? Sí, porque nos pareció como que Como que sí Que le quedó la careta Le quedó ahí Y ahí se vio que tenía algunos rasgos de Guillermo Es bueno, es bueno el trabajo que hacen los chicos de Colón Debemos mencionarle En realidad estamos trabajando nosotros en vivo Y comunicándonos con la gente de la ETH Y el equipo de Colón Cable de televisión Colón Canal 5 Lo tenemos ahí Son el conductor Ricardo Testa Y Natali Lateriel Esos son los conductores Los que están todos los lunes Aquí en Entre Ríos de Sol a Sol Desde Canal 5 de Colón Y además también hay un equipo de producción Paola Rodas De exteriores Marcelo Ramuspe Muy buen cronista Marcelo Ramuspe Sí señor Sí señor En cualquier momento lo traemos para Chajarí Y también Guillermo En control está Guillermo Benzaquén Exactamente El Gallito me parece que ¿Él es el Gallito? Me parece Me parece Lo vamos a ver acá nosotros en cámara lenta Para ver si cuando mostraba ahí aparece la carita de él Me parece Sí, una versión así como Que cruce en cámara lenta para verlo Para ver Está bien Viste como son los partidos de fútbol El Televín El replay El replay Exactamente El Televín Ahí veremos Bueno Ahora si cambiamos de tema Nos ponemos serios Porque seguimos compartiendo Producción, material Que nos envía la gente De Canal 5 de Colón Que es habitual también Todos los lunes Ver aportes que tienen que ver con la salud Tienen que ver con Por ejemplo La obesidad Esta cuestión sí que me llamó la atención Estaba viendo los riesgos de la obesidad abdominal Habitualmente uno viene escuchando Los riesgos La obesidad siempre es un riesgo La obesidad siempre tiene que ver con la salud Naturalmente Pero pocas veces había escuchado esto de la obesidad abdominal Abdominal Así que es un tema realmente para seguirlo Para escucharlo Y para estar atento con este tema Bueno, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la licenciada Angelina Orsayet Bueno Que nos cuenta sobre este tema Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar charlando un ratito Sobre los riesgos que puede llegar a producir La obesidad abdominal Ya en micros anteriores Hemos estado charlando de la obesidad De las complicaciones Las cifras que hay en Argentina Y claramente esto sigue en aumento Y seguimos complicados con este tema Por esto vuelvo a insistir Y vuelvo a contarles algunos otros detalles Vamos a charlar hoy ¿Qué tiene que ver? Digamos, o en qué influye Y cuáles son los riesgos Que puede llegar a producir La obesidad abdominal ¿Sí? Que es toda por ahí la grasa Que va a recubrir los órganos vitales Y cómo poder reducirla también ¿Cuáles son algunas pautas Que podemos ir teniendo en cuenta? Les voy a enseñar a medir ¿Sí? El abdomen Para que ustedes puedan tener un control Y pueden ir haciendo anotaciones Y pueden ir llevando un registro En caso de que estén Con ganas de empezar a cuidarse O ya estén en un tratamiento Por ahí también quizás Si están yendo a una nutricionista Ellas los están midiendo ¿Sí? Porque es una de las fuentes Que utilizamos también Para evaluar además de la balanza Yo muchas veces les mido a mis pacientes Cintura, abdomen, cadera Porque, bueno Quizás otro micro lo charlamos Pero hay una diferencia por ahí De lo que me arroja la balanza Que es un resultado Y por ahí si esa persona Está haciendo actividad física Quizás está aumentando su masa muscular Por lo tanto también aumenta el peso de balanza Pero tomando las medidas Podemos ir evaluando Si estamos reduciendo la grasa En el cuerpo ¿Sí? Y justamente abdomen Sobre todo Es uno de los lugares Donde podemos evaluar Que esté reduciendo ahí la grasa Bien Vamos a comenzar a ver Cuáles son las medidas Que tenemos que tener en cuenta ¿Sí? En la mujer La idea es que No supere La circunferencia De 85 o 90 centímetros Y en el hombre Que no supere Los 95 o 100 centímetros ¿Sí? La grasa ahí acumulada en el abdomen Justamente aumenta Todas las probabilidades De sufrir enfermedades Relacionadas con el corazón Y cada centímetro Que nosotros podamos restar De cintura Eso equivale Aproximadamente A un kilo bajado Y eso Con ese centímetro Que bajamos Estamos reduciendo El 1,5% Del riesgo cardiovascular O sea que es Súper importante La obesidad abdominal Cuando la grasa ¿Sí? Se acumula en el cuerpo Fíjense Nosotros tenemos Todos los órganos Y podemos tener Grasa Adelante de estos órganos O que recubren También los órganos Luego hay una cavidad abdominal Y después tenemos Una grasa Que es subcutánea Digamos que está Debajo de la piel Entonces Cuanto mayor cantidad De grasa Yo tenga En mi abdomen Ya sea subcutánea Debajo de la piel O en la parte Intraabdominal Que ya es recubriendo Los órganos Estamos hablando De que ahí ya tenemos Una mayor posibilidad De sufrir Un síndrome metabólico ¿Qué es esto? El síndrome metabólico Engloba Varios Varios factores Digamos ¿Sí? Uno es La hipertensión Otro por ahí Es la intolerancia A la glucosa ¿Sí? Que hemos charlado También en otros micros Sobre los hidratos De carbono simples Y complejos No me voy a detener En eso ahora La dislipemia ¿Sí? Que es el aumento Del colesterol LDL Que es el que le decimos Malo Y es la bajada Del colesterol HDL Que es el bueno ¿Sí? Nosotros deberíamos lograr Lo inverso ¿Sí? Que aumente el HDL Y que baje el LDL Y también Esto está muy relacionado Con esto que estamos Charlando justamente ¿Sí? La obesidad abdominal Y bueno Esto justamente De Que estamos hablando Del colesterol O esto de que se pueda Llegar a producir Una dislipemia También va a afectar Por supuesto Todo lo que son Las arterias Teniendo algún Problema De llegar a Generar algún trombo O algo de eso Que no me voy a meter En esa área Porque no es mi área ¿Sí? Bien ¿Cómo vamos a tomar Esta circunferencia? Lo ideal Sería Tener Una cinta Métrica De estas metálicas Que no se estiran Claro que estas cintas No las tenemos en casa Comúnmente Entonces Por ahí vamos a buscar Un centímetro Que no esté estirado Vieron que a veces Jugamos con el centímetro Y lo enrozamos Y le hacemos fuerza Bueno Ahí se estira El centímetro Entonces La idea es que no esté estirado ¿Sí? Que no esté por ahí usado Y lo que vamos a hacer es Yo me voy a parar Así se los puedo ir mostrando Vamos a poner La cinta De una forma paralela ¿Sí? Puedo estar frente a un espejo Por ejemplo Como para ver que No me quede más abajo O más arriba ¿Sí? De atrás Entonces Mirar que esté En todo lugar A la misma altura ¿Sí? Y siempre Vamos a buscar Como la parte más ancha Del abdomen Sería En general Es justo donde coincide Con el ombligo Entonces Voy a hacer que pase La cinta O el centímetro Sobre el ombligo Otra cosa importante Es que cuando yo tome La medida No haga Fuerza ¿Sí? Es A donde me dé El centímetro Y no aprieto ¿Sí? No ajusto Porque ahí estaría Modificando la medida Bien Podemos ir llevando Un registro De esos números Me puedo medir Todas las semanas Me puedo medir Una vez por mes Cada 15 días Eso como ustedes quieran Yo realmente A mis pacientes Los mido una vez al mes Y vamos llevando Ese registro De cómo va esa medida Si baja Si sube ¿Qué es lo que pasa? Es una buena forma De llevar esta evaluación ¿Sí? Además de la balanza Como decía al principio Bien Tengamos otra cosa en cuenta También Que a veces me pasa En consultorio Que es Inspiro Puedo sostener Un poquito el aire Pero no No meto la panza Para adentro Para tomar la medida ¿Sí? Siempre Dejamos la panza Ahí relajada Donde está Y cómo está ¿Sí? Bien Las medidas De la cintura Las primeras Que dije hoy Son del abdomen Y estas son De Perdón Son de la cintura Nuevamente Las repito La mujer es hasta 85-90 El hombre Es hasta 95-100 Y si Sobrepasamos Esos valores Estamos hablando De obesidad Abdominal Y acá Les planteo El ABC De perder Centímetros ¿Sí? Aumentar La actividad Física Hacer ejercicio Siempre que se pueda Siempre charlarlo Con el médico Sobre todo Cuando hay por ahí Un tema Cardíaco O algo de eso Siempre Preguntarle al médico De ustedes Qué es lo que nos permite Pero Digamos La recomendación Es realizar De 35 a 40 minutos De ejercicios diarios De todo lo que se pueda Se hacen caminatas Hacer bici Baile Lo que se pueda ¿Sí? Por ahí pueden trabajar En algún gimnasio Con algún profe De confianza También Que eso está bueno Para que nos controle Sobre todo Las posturas Y demás Para no lastimarnos Bajar la grasa Y los azúcares ¿Sí? Hacer una alimentación Baja en grasas saturadas Que son las grasas Que vienen de origen animal Las grasas trans Que están sobre todo En los productos envasados Azúcares Que muchas veces Los pacientes me dicen Pero yo no consumo azúcar No endulzo con azúcar Pero bueno Es importante saber Que el azúcar Está en muchísimos alimentos A veces está En la etiqueta Y a veces está Como en forma Un poco oculta ¿Sí? Y buscar una alimentación Más bien rica En frutas En verduras En cereales integrales En pescados En pescados Sobre todo De mar Frutos de mar Frutas secas Todo esto Digamos Me va a ayudar A controlar Lo que es el azúcar En la sangre ¿Sí? La glucemia Y también Me va a ayudar A controlar El colesterol Hacer Por lo menos Cuatro comidas ¿Sí? También lo estuvimos Charlando en algunos Micros El orden Del día ¿Sí? Relacionado a las comidas Y hacer las cuatro comidas Principales Y si hace falta Las colaciones Siempre acuérdense De esperar un intervalo De mínimo Hora y media Máximo tres horas Entre una comida y otra Si hacemos las comidas Más seguiditas Va a ser como Más un picoteo ya Y beber abundante Cantidad de líquidos Siempre preferimos El agua Preferir siempre Versiones light O todo lo que se pueda En versión descremada Sobre todo Los lácteos Digamos O aderezos Siempre que se pueda Quitar la piel del pollo Antes de cocinarlo O por ahí Cocinamos con la piel Pero después para comerlo Se la sacamos Y quitar siempre La grasa visible De las carnes Siempre preferir Cortes magros Utilizar para cocinar Plancha Parrilla Y vapor ¿Sí? Evitamos lo que es Cocción fritos Digamos O salteados con aceites Y bueno También el hervido Se recomienda Reducir por ahí Las porciones En caso de que sea necesario Y moderar Siempre que se pueda El consumo de alcohol O agregar menos sal A las comidas A veces abusamos un poco Siempre es importante Probar la comida Antes de salar Y también como Si ustedes notan Que están consumiendo Mucha sal Ir reduciéndola De a poquito Como para ir Familiarizándome Con el sabor Realmente del alimento Muchas veces La sal Nos termina tapando El sabor Del alimento Y controlar Las cifras Siempre mantenerse Atento a la presión A los niveles De colesterol Los valores De glucemia En sangre ¿Sí? Haciéndose chequeos Anuales La idea es que Una vez al año Por lo menos Controlemos todo esto Controlar la medida De la cintura ¿Sí? Todos los lunes Y yo el registro Por escrito Que yo Este Vuelvo a repetir Recomiendo por ahí Una vez al mes Medirlo Y si el médico Le recomendó Algún medicamento Para poder controlar Su presión Su colesterol O su glucosa En sangre Siempre es súper importante Respetar esas indicaciones Y ante cualquier duda Volver a preguntar Siempre que se pueda Recomendamos Abandonar el cigarrillo Porque también Es un factor importante De lo que es El riesgo cardiovascular Dormir bien ¿Sí? La falta de sueño Favorece El depósito de grasa Especialmente En el abdomen Justamente Esto que estamos charlando Y ahí les dejé Como las cifras A las que prestamos Atención Que son La circunferencia De cintura Que ya estuvimos Charlando El colesterol total Siempre es Bueno tener De 200 miligramos O menos El colesterol HDL En mujeres Por lo menos 50 Y en varones 40 El colesterol LDL Que sería el malo Por ahí Menos de 150 Menos de 140 130 También Triglicéridos Que es otro tipo De grasa En la sangre Por ahí Menos de 150 O 170 Y la glucemia El valor Que se recomienda Es que esté Entre 70 Y 110 ¿Sí? Yo en general Cuando el paciente Viene con una glucemia De 101 102 103 107 Ya empezamos A hacer prevención Respecto a Para no desarrollar La patología De diabetes O alguna insulina Resistencia Algo de su asociado Y presión arterial Digamos Siempre se recomienda Un 13-8 Pero bueno Cada persona Por ahí se conoce O tiene otros valores En cuanto a la presión Así que bueno Una vez más Como siempre digo Por ahí Recurrir siempre al médico No dejar de lado Todos estos chequeos Muchos pacientes me dicen No, yo no tengo nada Está todo bien Bueno, pero Vamos a evaluarlo Por las dudas ¿Sí? Porque esto es todo silencioso En general Yo no siento Si tengo colesterol alto No lo voy a sentir Si tengo glucemia alta Un 130 150 De glucemia Quizás no lo voy a sentir Voy a sentir ya valores Más elevados ¿Sí? Por ahí viene con una complicación Los triglicéridos elevados Por ahí también No los voy a sentir Entonces Es importante hacer prevención Siempre Como decimos Una vez que se desarrolló El problema Bueno Hay que atacarlo ¿No? Pero Interesante el deporte Que nos brindan Nuestros amigos Del Canal 5 De Colón Y muy cierto Y muchas cosas Que uno debe tomar Anotación ¿No? Sí La licenciada Angelina Orseliet Bueno La importancia De la grasa abdominal Exacto Quedé preocupado Cuando hablaba De la circunferencia De 95-100 En el varón 85-90 En las chicas En la mujer Y no sé si reunimos Las condiciones Y aparte estaba haciendo Un repaso Y todos los lunes Tienes que Todos los lunes No es una vez al mes Ni una vez cada 6 meses Todos los lunes Tomarte la circunferencia De la cintura Y otra cosa Que estaban mirando También es Los colesteroles Triglicéridos HLD Y todas esas siglas Y no sé A decir verdad Muchos no le damos Transcendencia Importancia Sí, sí Pero es fundamental Exactamente Con niveles normales Toda la máquina La máquina humana Es una máquina Al fin y al cabo Anda bien No digo perfecta Pero anda bien Tanto en cuanto Los componentes Comiencen a estar Por encima Por debajo De los niveles Comienzan a aparecer Los problemas Sí, bueno Hay una frase que dice Somos lo que comemos También Y eso tiene que ver Con tener una dieta Como lo decía recién La profesional Saludable Equilibrada Bueno Muy bien Excelente Y como todos los lunes Tenemos aquí Entre Ríos de Sol a Sol Este aporte Que habla Al fin y al cabo Nuestra salud Pero vamos a compartir Un segmento También De música Tenemos música envasada Sí, recién Escuchábamos al mundo Y ahora vamos a escuchar A un artista Extraordinario Se llama Marco Antonio Solís Recorre el mundo Con ese Como un faro Que siempre me guía Al mejor lugar Y si me voy Voy a volver Algún día Quiero verte otra vez Mi corazón Nunca te olvida Aunque me quieran Quitar la alegría Vos me das alma Al corazón Estamos cambiando Porque evolucionamos Queremos llegar Más lejos Viajar juntos Al interior De nuestro ser Entrarriano Y así Estar más cerca AET Televisión El canal De la Asociación Entrarriana De Telecomunicaciones Un canal Entrarriano Hecho por Entrarrianos Estamos cerca Comunicate con nosotros Seguinos en las redes sociales Y unite a nuestra comunidad Para estar al tanto De lo que pasa En toda la provincia AET Televisión Un canal Entrarriano Hecho por Entrarrianos Desde la Asociación Entrarriana De Telecomunicaciones Queremos informarte De cómo prevenir El contagio Del coronavirus Es primordial Que en la medida Que puedas Te quedes En tu casa Además Hay una serie De cuidados A tener en cuenta Que son muy simples Y básicos Lavarse las manos Con agua y jabón Regularmente Al estornudar Cubrirse con el pliegue Del codo No llevarse las manos A los ojos Nariz Ni boca Ventilar los ambientes Limpiar los objetos Que se usan Con frecuencia No compartir platos Vasos Mate U otros artículos De uso personal Si no tenés alcohol en gel Podés utilizar alcohol Etílico Pero rebajado Con agua Al 70% Los síntomas son Fiebre y tos Fiebre y dolor De garganta Fiebre y dificultad Para respirar Si tenés alguno De estos síntomas Si tuviste en algún País de circulación Del virus O en contacto Con algún caso confirmado No te automediques Y consultá Al sistema de salud Al coronavirus Lo tomamos en serio Y lo detenemos Entre todos Quédate en tu casa Y disfruta De nuestra programación Continuamos entonces Con Entre Ríos De Sol a Sol Desde Chajarí Aquí en el extremo noreste De nuestra provincia Recordemos que A través de estas propuestas Que genera la Asociación Entre Ríos En Telecomunicaciones Viajamos Desde El Salvador Estuvimos con la otra mañana Temprano Vinimos a Entre Ríos Al noreste Entre Ríos Con Entre Ríos De Sol a Sol Si bien es habitual Que los lunes Se transmita desde Colón Pero en esta ocasión Estamos nosotros Desde Chajarí Así como estamos De Chajarí También se está Desde Feliciano Desde Federal Perdón Se está desde Colón Gualehuaychú Desde todos los lugares Y después Una vez que finaliza Esta propuesta Nos vamos a En Ogoya Un programa que es muy visto También Muy visto Aquí tenemos varios Seguidores De los chicos Que conducen este Hermoso programa Que también va Por la grilla habitual De La Asociación Entre Ríos Mejor que ayer Con la conducción De Alejandro Y Laura Nos llama la atención La manera Es tan particular En conducir este programa Si una impronta Muy particular Exactamente Y una dinámica distinta Le dan como una Una estética distinta Que están haciendo en la tele ¿No? Todos los días Espera algo Algo Así Con expectativa Así Te sorprenden Estamos ahí en el límite Exactamente Pero está muy bueno Está muy bueno Y además también Aporta sangre nueva A las respuestas De la Asociación Entre Ríos De Telecomunicaciones Bueno Nos trasladamos nuevamente La información así Lo dispone Y se impone Trasladarnos a Colón Que decíamos Se está guardando Al igual que todas las ciudades De Entre Ríos Que tienen ofertas En materia turística Los días Venideros De Semana Santa Estábamos hablando De la puesta en valor De lo que tiene que ver Con el Museo Regional De Colón Algunas consideraciones Nos van a hablar Sobre el museo Sobre Bueno Que tiene el Museo Regional De Colón Para poder visitar Este fin de semana largo Porque Creo que quienes Pasamos por una ciudad Y tiene museo La historia viva De la ciudad Está ahí Está en el museo Y es una visita Obligada para el turista Sin dudas Nuestros amigos De Canal 5 De Colón Aportan este material Que compartimos ahora Bien Buenos días Estamos trabajando Ahora Los fines de semana Abierto Y los días de semana Llamando al teléfono Nos pedís un turno Y los vamos haciendo grupos Más de 5 personas Por grupo No podemos pasar Por una cuestión De protocolo Se toma nota En un libro Que hay en la entrada Libro de visitas Donde está tu nombre Tu apellido Tu teléfono Como corresponde Por si Con esto de la pandemia Trabajamos así Lo que hemos hecho Es renovar un poco El museo Agregar cosas nuevas Como el puerto Una habitación La parte de la iglesia Santo Juto y Pastor Bueno Varias cosas más Que fuimos Agregando Para que la gente Pueda ver más Muchas cosas Que estaban guardadas También Se fueron incorporando A lo que es La visita Del lugar Para tener Más para mostrar Lo que estamos preparando Ahora también Para el 12 de abril Eso sería El 10 de abril Sería la inauguración Es una muestra Una muestra Todo sobre Colón Sería Como mostrar La voz del pasado Exactamente Cada objeto Va a hablar Por sí solo Y se va a hacer Un recorrido Con notas Que se van a ver De los 75 años De los 100 años Fotos Bueno Bastante interactivo No sé que se va a armar Una sala para eso Inclusiva para eso Lo importante Digamos Es que hay muchas piezas Que por allí Por el espacio físico Que hay Uno no puede mostrar Todo Más allá Inclusive hay gente Que está donando Está donando Ayer principalmente Tuvimos la donación Del hijo Del señor Carlos Velasco El hijo de María Angélica Que nos donó un piano Un piano de 1900 Así que también Es otra pieza más Que hay que acomodar En el lugar Y como no tenemos Lugar para poner Todo lo que hay Vamos a ir haciendo Muestras itinerantes Entonces vamos mostrando Todo En 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 diferentes momentos Pero que la gente Vaya viendo Todo lo que hay Que vea Que las cosas Están en el museo Así que Ese es el tema De ir mostrando En muestras itinerantes Claro Que hay que Hay un trabajo De clasificación De las cosas De preservación También ¿No? Sí De clasificación De preservación Tenemos que todavía Hay un convenio Con el Museo de San José No hemos podido Todavía ir A hacer los cursos Por esto de la pandemia A ellos se les dificulta Así que estamos viendo A ver Buscar el momento Para ir todos Y empezar con los cursos De Para Todo lo que es Mantención De las cosas De clasificación Bueno Un montón de cosas Y tenemos El apoyo De Hugo Martín Que es el que nos asesora Nos va llevando Todo Lo que vamos haciendo Así que Está bárbaro esto Muy lindo Exactamente Uno Obviamente Querría tener Un museo Mucho más amplio ¿No? Por si la gente Se queda con ganas De recorrer Sí, sí La verdad que Para la cantidad De cosas que tenemos Tendremos que tener Un museo Mucho más grande Piezas Tendremos piezas Diferentes Con cada cosa De la parte De los fósiles Se podría hacer Un museo De ciencias naturales Solo Por la cantidad De piezas que hay Sí estamos viendo De conseguir Un especialista Que venga Y examine Todo lo que tenemos Y nos dé La cantidad De años que tiene A qué perteneció Que es eso Lo que nos falta En esa parte Pero me encantaría Tener un edificio Donde podamos tener Más lugar Porque realmente Esto parece grande Pero se nos hizo chico En una manera La gente en sí Más allá de la donación Del piano Que obviamente Es una donación Muy valiosísima En cuanto al Al costo histórico Y el costo mismo Del piano Digo La gente sigue sumándose A colaborar Digamos Ustedes tienen Las puertas abiertas A esto Sí, sí Tenemos las puertas abiertas A todo A todo Es más Otra cosa que hicimos Fue armar Una biblioteca Y una hemeroteca Para todo aquel Que quiera investigar Está también Las puertas abiertas Del museo Que puede venir Los chicos De la escuela Ayer Vino una señora Me dice Mi nena Tiene que hacer un trabajo ¿Puedo venir? Sí, tráigala Traiga el cuestionario La ayudamos Le mostramos Le buscamos la información Al estar todo ordenado Es más fácil Conseguir todo Sacar toda la información Que uno necesite Exacto ¿Cuánto dura El recorrido del museo? Porque seguramente Es guiado, ¿no? Digo, hay gente Que tendrá que evacuar Algunas dudas Algunas consultas Sí, mira El recorrido Tarda entre 45 minutos Mínimo Según Cómo se vaya llevando Cómo interactúes El interés Que tiene el visitante Por preguntar Y esas cosas Pero 45 minutos Mínimo Un recorrido Bueno La gente de Colón Viene Porque a veces Hay mucha gente Que no sabe Que está el museo Sí, viene La gente de Colón Le gusta mucho Se emociona Igual Invitamos Por todos los medios A que la gente Se acerque Que la gente De Colón Se acerque La que todavía No conoce el museo Que venga Que venga Porque realmente Va a haber cosas Que quizás Hace mucho tiempo Ya no ve Y es lindo Y es lindo recordar Que he tenido Gente grande Que realmente Se emociona Viendo ciertas cosas Exactamente En esta Semana Santa Va a haber algún horario Especial Para la gente Digo Fundamentalmente Para el turista Que muchas veces A los lugares que va Quiere conocer Por supuesto Los museos Pero también Una oportunidad propicia Quizás por el feriado Para que gente De Colón pueda venir Sí, vamos a abrir Pero por la tarde Por los generales 15 a 20 Y vamos a abrir Jueves, viernes Sábado, domingo Se va a abrir Todo el fin de semana santa Exactamente Aparte vamos a tener La muestra Acuérdate que El 10 El sábado No, eso es Después Ajá Sí, el fin de semana De semana santa Sí, se va a abrir Todos los días Igual Y después ya tenemos El feriado Del 12 de abril Que también Se va a abrir Sábado, domingo Lunes Ya va a haber Un día más abierto El museo Para que la gente Pueda ver La muestra Igual va a seguir Varios días más Exactamente Me hablabas que El 12 va a haber Una muestra específica Más que nada De Colón Exactamente Sí, eso va a ser El día Sábado 10 19 horas ¿Se va a hacer aquí O se va a sacar Algunas piezas a la calle? No, se saca No puedo sacar a la calle Con una cuestión de resguardo De resguardo Sí, sí, sí Bueno, algo más Que me quieras comentar Digamos En los horarios Que están funcionando Lamentablemente El museo Era muy lindo Que funcione Con las escuelas Pero obviamente Con la pandemia Esto es inviable Momentariamente Va a ser medio difícil A no ser que hagamos grupos Podemos traer un grupo Podemos traer un grupo Y bueno La gente que viene La gente que viene Se la atiende No importa Que no sea el día Que abrimos Lo atendemos igual O sea Le damos la oportunidad A la gente que entre Vamos haciendo los grupos El fin de semana Me decían los chicos Que había gente Esperando afuera Haciendo cola Para entrar Esperando que vaya pasando Alguno Y entonces Van viniendo El otro Está bueno esto A uno le da Fuerzas Digamos Para trabajar En este tema Que no hay que descuidar Porque es el pasado nuestro Y vale la pena Recordarlo La verdad que sí Y yo siempre digo Que cada objeto Cuenta su historia Cada Mínima cosa Y Perder nuestras raíces Perder nuestro pasado Sería Horrible Para mí No sé Será que a mí me gusta La historia Me gusta todo esto Me apasiona El trabajo que hago Tengo mucha energía Para hacer cosas Así que no paro nunca Pero bueno Es eso Que vengan Conozcan Y vean Lo que es el museo Hoy Ahora que planteás Que cada cosa Tiene su historia Y todo eso Han recibido cosas Que por allí No estaban en buenas condiciones Hubo que restaurarlas Ponerlas en valor Que todo esto Lleva a un proceso Sí Sí Total Totalmente Totalmente Sí También estábamos recuperando Cosas que todavía Habían quedado en cultura Y Se están recuperando Eso sí También Tengo que traerlas Restaurarlas Limpiarlas Para poder Guardarlas O exponerlas Muchísimas gracias Y bueno Que continúe el trabajo Que están realizando Muchas gracias a ustedes Por venir Y gracias por mostrar Nuestro trabajo Los esperamos a todos Soy pariente del mar Soy barro y arena Soy agua que corre Buscando un momento De felicidad Vos me iluminas Está dentro de las alternativas Colón tiene tantos atractivos Tantas particularidades No solo Colón Sino toda la zona de influencia San José Y Lievic Todas Son atractivos Desde lo histórico Y desde lo natural Realmente muy lindos Y esto sin lugar a dudas Es motivo como para Si vamos a Colón Visitar Me llamó la atención Aparte Y Bien digamos Que la gente hacía cola Para entrar al museo Y es algo que realmente Me llamó la atención Y bueno La historia Exacto De un pueblo La historia de los pueblos Están en los museos Están ahí en los museos Así que bueno Es una buena oportunidad Si van a Colón El fin de semana largo Que se viene El museo de Colón Es una gran alternativa Bueno Nosotros ya transitando El tramo final De esta propuesta Entre Ríos De Sol a Sol Insistimos una vez más Hoy transitoriamente Estamos emitiendo El programa Desde Chajarí En el extremo noreste De la provincia De Entre Ríos A través de la señal También de video cable Chajarí Canal 4 Un equipo compuesto Vamos a pasar a mencionar A quienes nos acompañan Desde el otro lado Seguro Controles Juan Martín Vera Encargado Bueno De todos los detalles De producción Así es Nicolás Pintos Y Julián Bonelli Encargado de los controles De escribir los títulos Mantenernos como siempre Al tanto De todas las informaciones Que vamos compartiendo Y presentándoles En este programa Que está llegando Al tramo final Recordemos Que también los vivos José Nos van manejando Un poco los tiempos Exactamente Con las notas Con los temas Cuando el programa Se en vivo Hay que manejar los tiempos Ahí para llegar a horario Para llegar a horario A los chicos que vienen Ahora en el programa Exactamente Eso al fin y al cabo También es parte del objetivo De ser puntuales Y de hecho estamos Llegando nosotros Ya sobre el final Pero tenemos que mencionar Que el próximo lunes Vamos a tener la continuidad Después de lo que va a ser La semana santa De esta propuesta Desde la ciudad De Colón Entre Ríos Bueno El equipo de Colón A ver El equipo de Primera De Primera Los titulares de Colón Son En la conducción Natalí Ricardo Control Guillermo Pensaquén En exteriores Marcelo Erramuspe Y la producción Es de Paola Rodas Natalí Leteriel Y Ricardo Testa Son los conductores Entonces Del programa Que está El próximo lunes En Canal 5 Bueno Nosotros despidiéndonos Dejándoles A Mejor Que Ayer Un saludo para los chicos De Mejor Que Ayer Realmente Una propuesta Para aquellos que por ahí Por diferentes motivos No se prenden En la continuidad De los programas De la ETH Digna de ver Porque son chicos Que tienen Un perfil Particular Sí Una impronta distinta Exactamente Con una impronta distinta Una propuesta En el marco De lo que es la grilla De la Asociación Entre Ríos De Telecomunicaciones Bueno Ellos son Alejandro Gerskovich Y Laura Luca Exactamente Mejor que ayer Mejor que ayer Exactamente Bueno En este caso Será mejor que el viernes Porque ayer fue domingo Y no salió al aire Nos vamos Néstor Nos vamos y nos reencontramos Espero que les haya gustado Que hayan estado entretenidos Informados Actualizados Y con ganas De volver a vernos En cualquier otra oportunidad Nos encontramos Exactamente Nosotros en cualquier otra oportunidad Estaremos siempre en viernes Recordemos que Entre Ríos De Sol a Sol Se emite desde Los videocables Del norte De la provincia Los viernes Compartimos En este caso Con la gente de Federal Muchas gracias Por la compañía Gracias a la gente de Colón Que nos hizo el apoyo A Claudia Que nos maneja los hilos Desde la Asociación Entrariana De Telecomunicaciones En Rosario del Tala Gracias Claudia A vos Néstor Muchísimas gracias Gracias José Luis Zapata A los chicos de control Y nos vamos con Música Nos vamos con Un tema musical Que tenemos De los dos anteriores Que estábamos escuchando A los chicos de la producción La anónima Exactamente Ahí está Con la anónima entonces Dale Le decimos gracias Que la pasen bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!